¿Cómo funciona esta plataforma? Todos nosotros sacamos residuos, la bolsita a la noche o algunos colaboran en campañas de reciclaje y otros sacan los restos de jardín. Pero lo venimos haciendo de una manera anticuada. Cuando en nuestra vida personal, con el celular, pedimos comida, pedimos un auto para viajar, sabemos a qué hora pasa el colectivo, con la gestión pública muchas veces eso es distinto. Esta plataforma nos permite saber en tiempo real dónde está el camión que sirve en nuestro domicilio. Ubicamos con las mismas herramientas que tiene el teléfono, porque es una aplicación para el teléfono, con el GPS en nuestro domicilio y nos va diciendo en tiempo real dónde está el camión recolector. Por ejemplo, en la imagen se ve que ese camioncito verde, del cual podemos conocer la patente, está próximo a llegar a nuestra casa. Podemos entonces que la aplicación nos dé una alerta para que unos minutos antes de que el camión llegue, nosotros lo sepamos y saquemos los residuos a la hora que corresponde, ni antes ni después, simplificando la gestión de la recolección, haciendo que cada vez esté más limpio el departamento. Pero no solo cuenta con esta buena herramienta de conocimiento de tiempo real, sino que nos permite en la política de reciclaje conocer las distintas ubicaciones que cuenta Luján para llevar. En este caso, la imagen lo que muestra es los restos que pueden ser incorporados nuevamente a la economía circular, cartones, botellas de vidrio, latas y demás, a los distintos puntos verdes que son contenedores en la vía pública. Muy bien lo explica el video con el que cuenta la aplicación, donde posteriormente los recolectamos, los llevamos a nuestro centro verde y vuelven a la economía en una política sustentable y de economía circular. Es decir que, por ejemplo, ya la gente de Luján se puede bajar esta aplicación, lo busco Limpiando Luján. Así lo tengo en mi teléfono. Exactamente, el nombre de la aplicación es Limpiando Luján, la pueden descargar desde la página web y en cada una de las ubicaciones donde están los distintos dispositivos de higiene hay un código QR, esas famosas fotitos que uno puede sacar con el celular y te lleva directamente a la página para descargarlo. Es una aplicación que lo que busca es también escuchar al vecino. Por tanto, incluye en una parte de su programa un portal de denuncias y reclamos, como también sugerencias, que para hacerlo aún más práctico directamente te vincula con el WhatsApp. ¿Y qué puedo reclamar acá, por ejemplo? Ahí nosotros podemos preguntar la frecuencia de la limpieza en la vía pública, hacer una denuncia si algún vecino o alguna persona no está cumpliendo con la normativa vigente. Bueno, si tiran residuos y los dejan a la orilla del camino, eso suele ocurrir. Exactamente, se dan tristemente que algunos pequeños grupos tiran los residuos en cualquier lugar en vez de respetar a aquellos que están preparados y donde nosotros tenemos la recolección frecuente y se generan microbasurales urbanos. Con esto, directamente desde el WhatsApp, probablemente la herramienta que más usamos todos nosotros, vas a poder conectarte y también poder hacer sugerencias, porque nosotros tenemos que buscar que la innovación no significa solamente computadoras más modernas o celulares con una pantalla más grande, significa escucharnos y que el vecino pueda permanentemente traer sus virtudes y sus comentarios, primero asumiendo a los compromisos de gestión, donde nosotros podemos destacar las responsabilidades que asume el vecino y las responsabilidades a las que se compromete el municipio. Pero es un trabajo mancomunado, nosotros buscamos permanentemente amigar al vecino con la municipalidad, porque los empleados de la municipalidad somos servidores públicos, que tenemos como función administrar de la mejor manera los impuestos que pagan los vecinos, estamos convencidos que no solo esta aplicación, sino todo un concepto de innovación público va a ser la vida más sencilla, más simple y mucho más concreto. La tarea final, que es que Luján sea el mejor lugar para vivir, para eso primero tienes el lugar más limpio, tarea que hoy ya existe, que está validado, pero creemos que la innovación y mejores herramientas lo hacen más sencillo y la invitan a las nuevas generaciones a comprometerse con el reciclado, que es parte sustancial de la sustentabilidad de los residuos. Muchas gracias, Intendido. Gracias a ustedes.